¡Qué bonito! Chaparras, ya no chaparras, triunfando Ay, ya sé Pero vamos a empaparar Ya sé Oye, pero es la más orgullosa, Andy, como siempre, de tus hijas Muy orgullosa, muy feliz de su felicidad Sin duda, bueno, pues desde chiquititos han hecho castings de todo Y bueno, han recibido muchos no Pero cuando les toca un sí, pues es maravilloso Lo celebra, lo agradece Y el sí en esta historia me parece muy importante Porque es una historia padrísima Vieron un poquito el tráiler Y bueno, el equipo, la productora Que además, pues le tengo un amor muy especial a Carmen Pues también, no solamente fue mi productora Sino es como parte de mi familia, ¿sabes? Muy importante en mi historia, también en mi carrera Y que ahora, pues ver a mis chiquitas con ella Porque bueno, también habrá un tema de Mía Pues la verdad, se me llena el corazón Mamá gallina, ¿no? ¿Qué consejos les han dado justo para ese, no sé, para quitarle todos los nervios y soltarse? Pues que sigan preparándose Que sean respetuosas del medio, de ellas mismas, con ellas mismas Con lo que ellas anhelan ser, con la gente Lo que siempre les repetimos es Todas las piezas Ay, 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 ay ¡Prepaso! 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 ¡Niña también! ¡No, no, no! ¡Cuidado con la niña! Bueno, también le enseñas Esta parte de lo que puede pasar a veces Lo que pasa es que está peligroso En las escaleras Y bueno, es lógico que corren el riesgo De resbalarse Pero bueno, que bueno que está Que está bien El señor Se cayeron dos ¿A quién te aconsejó en tu carrera? Pues siempre mis papás Sin duda, obviamente no se dedican Ni se dedicaban al medio Sin embargo, pues sobre todo Me enseñaron a hacer Eso, a ser comprometida con mi trabajo Puntual, estudiar Hacer las cosas bien No tomarlo como un juego Sí divertirnos, sí disfrutarlo Pero hacer Comprometidas creo que es muy importante ¿Y cómo explicas también los golpes de la vida? Porque no todas colores rosas Sí ¿Cómo también le explicas Ahora que están muy involucradas Ya en el medio En la actuación de la música ¿Cómo les explicas también Del que no todo es color de roce? También a veces Tienen que aprender a cosas Te digo algo La verdad es que son niñas Bien inteligentes Ellas pues nacieron en este medio Saben también que va a haber Comentarios buenos Comentarios malos Que va a haber situaciones incómodas Pero al final yo les digo Que ellas tienen que hacer su O sea, ellas saber quiénes son Saber también que más allá De lo que la gente diga o no Pues que eso no las define Y que tienen que vivir su camino También en medio de piedras Pero que ellas saben quiénes son Y que tienen que estar seguras de eso Yo me voy a ir porque no es mi presentación Es la de ellos Y ya me voy, amores Tengo que ir a entrevistar a Anaí Ahorita Oye, sí Es el nuevo proyecto, ¿verdad? Sí Entonces me tengo que ir a entrevistarla Ahorita tengo que salir de aquí En cuatro minutos Le preguntas por favor De lo de la demanda, ¿eh? Ok Gracias, amores Váyanse con los chicos El elenco Mira, ahí están Gracias, Anaí Ya, ¿cómo viste? Estoy muy orgullosa de Arad Y bueno, sin duda Creo que ahí va saliendo La personalidad linda O no tan linda De los que están adentro Y él va muy bien Estoy muy orgullosa Sí, Andy Pero hemos llegado a extremos Y ya destruirle a la comida Y todo, Andy Eso ya está pésimo Horrible, horrible Mira, al final Yo no soy quien para estarlos señalando Lo que sí sé Es que Cada uno pues va Va generando comentarios De todo tipo Gracias a lo que estamos viendo ahí adentro Amores, me tengo que ir de verdad Estamos esperando ahora Que por ejemplo Mariana y Sabine Ya no quieren hablar Gracias, Anaís Gracias, Anaís Gracias, Anaís